¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer de nuevo compartir con todos ustedes. Saben, Marito, que si me decís que hay fútbol, esto no me lo pierdo ni loco. Un privilegio estar con todos esta noche. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Hoy los acompañaremos con minutos de gran fútbol de esta Eredivisie. Y será un partido, imagino, Mario, para poner a grabar. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Rio de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Es buena la pelota atrás. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. ¡Ahí está, ahí puede ser! Y así se deshace del balón. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al once del equipo local. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Anderson. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. La verdad es que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito, ¿eh? Y bueno, y también jugaba para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Progresa por el centro ahora. ¡Aquí entró! Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Centro al área. Y ahí está el primer gol del partido. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, señores, un corne corto y lo que viene a continuación. Ah, cuando los defensas vean cómo le hicieron este gol se van a querer decir bueno, basta, ya no juego más, ¿eh? Se durmieron todos, el delantero lo aprovechó y esto termina en gol. reanudamos todo y el Ajax ¿qué quiere reaccionar? ¡Enderson! Se les escapó la pelota ¡Gran acción para recuperar la pelota en su área! ¡Gran acción para recuperar la pelota en su área! Robby Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie Esto podría generar peligro Salvador entrada para quedarse con ella Un minuto de tiempo adicional Controla la pelota y sigue Jonathan Begoman ¡Pégale, Maestro! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Gol! Otro tante para reafirmar las intenciones de este equipo ¡Dos arriba! ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito! ¡Ahí arriba la puso! Donde nadie la pudo alcanzar el esfuerzo del arquero no sirvió para nada ¡Señoras y señores! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Gol! 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 ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento le han prohibido pasar nomás pueden ir a volar en el contraataque acá la tribuna que quiere Arco una de las grandes atajadas del partido habrá un hombre de refresco para este equipo están viendo que hacen con la pelota quizás se hace nudo le pegó y ahora esto es una fiesta son tres de diferencia bueno, no nos vamos a cansar de ver la repetición la pelota que él recibe de espalda al arco aguanta muy bien gira y allá a festejar él ya sabía dónde iba esa pelota se alejan cada vez más tres a cero de momento controla la pelota se va metiendo el campo contrario buena acción defensiva le queda todavía media hora al compromiso suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro en el orden tratando que el rival se desordene aguanta bien esa presión la cuida defiende bien para recuperarla Steven Berheis Brian Broby Jordan Henderson a volar esa pelota buena tapada del arquero la hace ver sin problema piernas descansadas para encarar el partido ahora va la pelota desde el córner a la olla se fuma el peligro después del córner tiene la pelota atadita a los pies ahí tratando de cuidar el balón se acuerdan que había peligro pues ya no más quedan ocho minutos por jugarse Jordan Henderson ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena interceptando el pase hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso ahí va ahí buscamos a ver la pelota ojo que lo hace final final del partido victoria de local la verdad que sí ha sido el mejor equipo en este partido se lleva una victoria más que merecida y la diferencia es goles así lo demuestra